Rollos de canela Ingredientes Para la masa 700 gramos de harina 7 gramos de levadura seca de panadería 250 ml de leche 75 gramos de mantequilla 75 gramos de azúcar blanco 1 cucharadita de sal Y 4 huevos Para el relleno vamos a necesitar 300 gramos de azúcar moreno 80 gramos de harina 240 gramos de mantequilla Y 12 cucharaditas de canela Y para el glaseado vamos a necesitar 100 gramos de azúcar glas 4 cucharadas de nata Y un chorrito de agua En un cazo vamos a poner a calentar La leche La mantequilla El azúcar Y la sal Y lo vamos a calentar hasta que rompa hervida En un bol aparte mezclamos La harina La levadura seca de panadería Y los huevos Y a esta mezcla Le vamos a añadir La mezcla que hemos puesto a calentar Vamos a amasar Esta mezcla Con las manos O con una máquina de amasar Durante unos 10 minutos Hasta que tengamos Una masa lisa Vamos a dejar reposar esta masa Durante una hora O hasta que doble su volumen Tapándola con un film transparente Para que no cree costra Cuando haya doblado su volumen Vamos a espolvorear harina Sobre una superficie lisa Y vamos a amasar la masa Con un rodillo Formando un rectángulo De medio centímetro de espesor Ahora vamos a preparar el relleno Para ello vamos a mezclar La mantequilla La harina El azúcar moreno Y la canela Y lo vamos a mezclar Todo bien Con ayuda de un tenedor Hasta que quede Una masa homogénea Ahora vamos a untar La masa al relleno Con ayuda de los dedos Cuando esté toda la masa Cubierta del relleno Vamos a hacer un rollo Con la masa Y ahora vamos a cortar el rollo En pequeños rollitos De aproximadamente Un centímetro y medio De espesor Con un cuchillo Vamos a poner los rollitos En un molde para horno Engrasado con mantequilla Para que no se peguen No los pondremos pegados Ya que van a crecer Vamos a dejar reposar Durante media hora Estos rollitos Cuando hayan reposado Los pincelamos con nata Y los vamos a meter En el horno A 190 grados Durante 25 o 30 minutos Ahora vamos a preparar El glaseado Para ello Mezclamos El azúcar glas Con la nata Y vamos a ir añadiendo Cucharaditas de agua Hasta que tengan La textura adecuada No tiene que ser Ni muy líquida Ni muy espesa Sacamos los rollitos De canela Del horno Y los vamos a dejar Enfriar Cuando estén fríos Vamos a echar El glaseado Con ayuda De una manga pastelera Y ya puedes disfrutar De estos deliciosos Rollos de canela Están riquísimos Si te ha gustado Dale a me gusta Suscríbete Y visita el blog El facebook Y el instagram De la nevera A tu mesa Y ya puedes disfrutar Gracias.